¡Muy buenos días! Gracias al último programa del año de Ubuntu y otras hierbas. Os presento a los tres miembros que podemos estar hoy. Desde Gijón, nuestro querido Marcos. Hola, muy buenas. ¿Cómo está todo? ¿Ya con las fiestas navidadas preparadas? Seguro que tú tienes la mesa ya preparada. ¿Me equivoco? Sí. Pero sí te equivocas. Ah, vaya. Gracias. Desde Soto del Real, nuestro hombre en Madrid. Muy buenas, Paco. Hola, muy buenas, Javier Marcos. Pues nada, aquí efectivamente ambiente casi navideño. Niebla y tiempo ya cristón. Pero Paco, navideño ya es desde el 1 de diciembre o antes, que ya ponen los árboles, como es, y todas las luces y todo esto. Bueno, ya sabéis que ahora hay una competición municipal a ver quién tiene más luces en la calle y menos en el cerebro. Pero sí, Madrid está lleno. Ya decía yo que había algún problema con lo de las... Me faltaban neuronas que estaban en las luces de las calles. Ahora me encajan. Los patrones de las luces de las de Navidad ahora me encajan. Son redes neuronales. Gracias. No me había dado cuenta, Paco. Y Javier Teruelo desde Santa Coloma y Gramanet. Hoy nos falta Fernando por una serie de circunstancias. Se nos incorporará el siguiente programa en cuanto sea posible. Y bueno, pasamos con la efeméride del día. El 15 de diciembre de hace ya 24 años, el lejano 1995, en el siglo anterior, se lanzó Altavista. Altavista fue el motor de búsqueda de base de la red hasta la llegada de Google. Ya 24 años que tenemos un gran buscador. Y bueno, empezamos el programa. Tenemos dos temas interesantes. Dos temas que pueden dar relativa guerra. Y vamos a ver, esperemos que no nos mordamos demasiado. ¿Has comido ya, Marcos? ¿Desayunaste? Sí, sí, claro. ¿Seguro? Eso es ineludible. Lo digo, lo digo, lo digo porque no me falte después ningún pedazo. Que luego van cayendo las cosas. ¿Tanto va a durar el programa que tengo que atiborarme antes o qué? Yo cogería suministros por si acaso. Paco, tú atrinchérate y cogería suministros por si acaso. Pero hoy acaba, ¿no? Siempre, claro. Hoy, mañana no. Siempre acaba hoy. Me dará tiempo a cenar y todo eso. Cenar, cenar. Bueno, para los oyentes, son las diez y media de la mañana de un domingo. Cierto, cierto. Vale, no tenemos ninguna prisa. Algún día, perdonadme, algún día tendríamos que, bueno, quizá grabar o comentar para que la gente que nos está oyendo, ya muchos, muchos miles de personas que nos oyen, un poquito como son los previos de este podcast, ¿no? En el que decidimos qué vamos a emitir, sobre qué vamos a hablar y cómo lo hacemos, ¿no? Porque son las diez y media, como dice Marcos, del domingo 15 de diciembre. Pero aquí vamos a morrer de, yo qué sé, las ocho y media, hablando de unos temas y otros. Quiero decir que esto tiene también su pequeña gracia. Bueno, los prepod muchas veces, todo el mundo sabe que son más interesantes todavía. Pero bueno, en otro momento quizá, no será la primera vez, ¿cuándo fue el programa anterior donde pusimos una muestra? Sí, con Joan. Joan nos dio juego ahí. Correcto, correcto, sí. A ver si algún día lo podemos volver a traer. Vale, pues vamos a por el primer tema. Como supongo que todos recordáis, hace ya más de un año, saltó la noticia de que Estados Unidos modificaba la ley, exigía unos registros a las empresas, todos nos echamos las manos en la cabeza, la red ha muerto, la red ya no es neutral, la red ya es un territorio privado. Eso había empezado en Estados Unidos, afectaba a los servidores que estuvieran en Estados Unidos, pero todas esas legislaciones para poner puertas a la red, para parcelar, bloquear, limitar la libertad de actuación en la red, se han ido extendiendo y ya las tenemos aquí, ya tenemos legislaciones que nos afectan. No vamos a entrar en los detalles de qué legislación, quién la hizo, quién no la hizo, era un movimiento que se iba viniendo a venir y que era cuestión de tiempo de que llegara. Ahora bien, tendríamos aquí un debate abierto posible, en el cual sería, esto son leyes para proteger, son leyes para beneficiar a ciertas empresas, es permisible en una sociedad como la que tenemos ahora, en la cual la red es un tema prácticamente tan necesario como la electricidad o como el agua, es un recurso prácticamente, no básico, pero bastante básico para poder vivir el que estemos en manos de esas empresas. No sé si Paco tendría algún tema para empezar a abrir el fuego. Bueno, sí, quizá explicar un poquito el concepto de neutralidad de la red, porque no es fácil, no es fácil quizá de explicar qué se entendía por neutralidad de la red. Se entendía que Internet debería proporcionar un acceso a la información y a la comunicación en su forma básica de manera igualitaria, es decir, que cualquier persona pudiese acceder de la misma manera a todos los contenidos. Eso era lo que se consideraba la neutralidad de la red. Es verdad que eso tenía una capa de dificultad, puesto que la red no se crea públicamente, no hay un Estado o no hay un organismo internacional que haya creado Internet y que lo haya hecho, sino que eso se crea desde un punto de vista empresarial, es decir, son empresas las que dominan el cable, las que dominan los seguidores, los bonds, todo el tinglado, pero en este caso Estados Unidos, que es la madre del cordero, tenía regulaciones que exigían que esas empresas diesen acceso igualitario a todas las personas a esa red. Y la noticia que salta es que, bueno, pues todo eso se eliminaba en Estados Unidos y, claro, lógicamente, lógicamente en el resto de los países que están en la órbita de lo que llamamos hoy en día mundo occidental. Esto es la... Esa sería esa desregulación, oye, ese sería el concepto. No sé si es un... En mi opinión, es una... No digo que sea una batalla perdida, pero... Bueno, se veía venir, se veía venir que en algún momento aquí hay un negocio realmente muy importante y las grandes empresas quieren hacerse con él y poco a poco lo van consiguiendo en esta ola que vivimos de desregulación para que los grandes capitales puedan moverse a sus anchas por todo el mundo. A ver, Paco, yo esa situación la sumo a un simil bastante... Relativamente sencillo y que en este país pues es bastante aplicable. Si tú liberalizas los ferrocarriles y liberalizas las vías, lo que has hecho es pagarle públicamente a unas empresas con unas infraestructuras que ellas no han tenido que montar y que se van a dedicar a rentabilizarlas en función de sus posiciones, privilegios y necesidades personales. Y los criterios de las empresas están muy claros, no nos engañemos. Es decir, ¿hasta qué punto esa red de distribución? Los servidores son de una empresa, evidentemente. Eso está claro. No hay un servidor público que sirva para. Pero la red por la cual eso se mueve es lo que en teoría puede ser público o no, o puede ser privado. Para mí el punto clave de la discusión está ahí. Y eso, ya te digo, es que no solo es tema de las redes, que encaja con muchos otros servicios que son fundamentales y con los cuales estos temas se están dando. Así que al final, ¿por qué curiosamente, y ahí vamos a profundizar un poco más en filosofía, en nombre de esa libertad, lo que estás haciendo precisamente es eliminar la libertad? Marcos, ¿tienes algún comentario? Sí, realmente es lo que comentaba Paco, o lo que comentas tú ahora, que siempre va a haber un dueño pues de la fibra óptica, ¿no? Te la va a meter pues Movistar o Vodafone o Orange, el que sea, va a ser el que tiene esa infraestructura. Pero lo que pasaba es que en Estados Unidos había unas normas que protegían que esos dueños de infraestructura pudieran dominar completamente a su antojo pues decir, pues ahora yo te regalo datos ilimitados siempre que uses esta red social o hacer cosas que no se consideren un Internet igualitario. Sí, si queréis, yo os pongo un ejemplo porque has introducido ahí los trenes, por ejemplo, para que la gente entienda de alguna manera cuál es el resultado final de esa falta de neutralidad, ¿no? Ahora mismo, si uno contrata con su operador normal y corriente, contrata pues, yo qué sé, tu fibra, 300-300, lo que tú quieras, tu ancho de banda, etcétera, y tú decides, pues yo qué sé, entrar en una página como Netflix y ver películas, pues estupendo, tienes alguna velocidad. Pero si tú decides, por ejemplo, utilizar BitTorrent, tienes la misma velocidad de uso, ¿no? Eso sería una red neutral, me da igual lo que tú quieras ver, a donde tú quieras acceder, tú vas a ir a la misma velocidad. De la misma manera que si tú quieres ir de Madrid a Barcelona, podrías ir a la misma velocidad que si quisieras ir de Madrid a Almendralejo. Vale, el acabar con la neutralidad, ¿qué significaría? Que si tú quieres ver Netflix, vas a ir a una velocidad, pero si tú vas a BitTorrent, irás más despacio. O puede que ni vayas, porque mi operador no quiere que veas BitTorrent. Es decir, si vas a Barcelona, vas a una velocidad, pero si vas a Almendralejo, puede que vayas más despacio o que ni siquiera puedas ir. Esto sería la pérdida de la neutralidad. Con lo cual, al final, nos estamos poniendo lo mismo. Como seguimos dando vueltas al tema, en nombre de la libertad, del principio de libertad absoluta, estamos cayendo en manos de otra gente. Has mencionado Movistar. Precisamente, Movistar para mí es un ejemplo de lo que no se ha de hacer. que es cuando se entraron las leyes de competencia y hubo que pasar a una empresa de telefonía que fuera privada y que estuviera en libre competencia con todos los operadores para evitar los monopolios. ¿Hasta ahí correcto? Muy bien. Se liberalizó, se vendió todo, pasó a quien lo tuviera. ¿Pero en qué condiciones? Con todo. Una cosa son los servidores, las centralitas, lo que fuere. Otra cosa diferente es toda la red completa. Es que, de hecho, lo que se creó fue un mercado esclavo. Es decir, las condiciones, aunque legalmente sean igualitarias, no son igualitarias. En estos momentos, por decirlo mal y pronto, ¿os imagináis qué pasa si se cae la red de servidores de Google? Medio mundo queda paralizado, literalmente. Lo que estoy diciendo es que esta liberalización se está avanzando en la privatización absoluta, en el cierre de libertades, porque tus libertades van a depender de algo que ni siquiera está bajo tu control y que no se mueve por principios públicos. Tú, un Estado, un gobierno, puedes no estar de acuerdo con él, pero, mejor o peor, hay mecanismos por los cuales puedes cambiarlo. Mejor o peor, y ya sabemos los fallos que hay. Pero una empresa se mueve por una psicología muy determinada. Estamos en un camino cada vez peor. Somos todos una simple fuente de recursos para una serie de empresas. No son un servicio. No van a hacer un servicio. El servicio es por algo. Es por algo. Y vamos a estar cada vez más y más atrapados. Paco, dime. Sí, lo que quería comentar es lo siguiente. Para entender un poco el contexto histórico en el que esto se crea. Que todos consideremos que el agua es un bien público y que tiene que estar regulado, que la gente tenga derecho a tener agua, es algo que está en nuestro gen cultural desde hace muchos siglos. Lo que pasa es que Internet nace hace poco. La red nace hace poco y nace desreguladamente, de alguna manera. Es decir, que se pueda uno comunicar. Y desde su nacimiento hasta ahora, como ha habido un crecimiento muy rápido del uso de este servicio, pues se ha pasado de ser una cosa que podrían utilizar la gente de una manera profesional o incluso para una comunicación a ser algo vital desde el punto de vista económico y desde el punto de vista personal. Hoy nadie que haya nacido a partir del año 80-90 del siglo pasado se imagina la vida sin Internet. Los que hemos vivido antes de Internet, pues claro que la podemos imaginar, pero nadie se imagina esa vida sin Internet. Nadie se imagina no poder utilizar tu teléfono móvil para saber si el restaurante al que quieres ir está abierto o no o para conocer qué está pasando en Chile ahora mismo o para poder comprar el próximo regalo navideño. Entonces, algo que se crea que no estaba en el concepto del Estado, de la administración pública, se crea de una manera, digamos, absolutamente privada, resulta que ahora entra en discusión sobre si realmente estamos considerando que Internet es un servicio público básico. Es decir, las sociedades modernas pueden vivir sin que los Estados garanticen que todo el mundo tiene el mismo acceso a los mismos contenidos. Por ejemplo, y poniendo un ejemplo ya muy concreto, podría llegar el caso en que si nosotros somos muy críticos, con, por ejemplo, Microsoft, que lo hemos sido, o con, yo qué sé, Movistar Plus, ahora lo decíamos, ¿alguien evite que este podcast pueda ser oído? ¿O para que pueda ser oído este podcast yo tendría que pagar más para que pudiera llegar a saber qué es lo que piensan estos tres canallas? Pues ese es el tema. No tanto que se nos esté quitando la libertad de, sino que se nos va a impedir poder acceder a ciertas cosas por el simple hecho, ya no tanto de que sean económicamente poco rentables, sino de que sean políticamente poco interesantes para el establishment. En realidad, lo que estamos diciendo es que en otro orden de cosas estamos estableciendo techos de cristal. Nadie te va a prohibir abiertamente hacer nada, pero cada vez vamos a tener más y más dificultades. Y sí, pues podría pasar perfectamente. ¿Qué pasaría? A ver, nosotros estamos en una plataforma que es iVox. ¿Qué pasaría si iVox decidiera ahora, me lo invento, que todos los programas sobre Linux no le interesan? ¿O que en un momento dado podemos criticar las políticas que toma el portal por una historia determinada? Y ese podcast de repente no sale. Es su servicio, te aguantas. A ver, pero lo que está muy claro es que las empresas quieren controlar Internet y los gobiernos también quieren saber controlarte, ¿no? Que de hecho algunos gobiernos o casi todos lo hacen, como la NSA o aquí en España estoy seguro de que también. Yo creo que la clave la tiene Tim Berners-Lee, que es el inventor de la World Wide Web. Y él parece que tiene una iniciativa nueva en la que quiere recrear una nueva Internet. Y precisamente quiere, como decía Paco, pues que sea eso, algo básico para la ciudadanía, que no esté controlado, que tenga privacidad. Yo creo que deberíamos... También he leído alguna vez de crear una web que sea P2P, en la que, por ejemplo, hoy en día está, y que por lo menos en mi operador de Pirate Bay está capado. Yo si visito la página, me reenvía ya al proxy para que pueda buscar otro, pues yo qué sé, con otro dominio en otro lado. Y claro, te están capando. Es decir, entonces yo creo que deberíamos de ir a otro tipo de web, a otro tipo en el que sea otra estructura que los gobiernos o las empresas no deberían de poder controlarlas. Y controlarlas encima tan fácilmente como lo hace ahora, la red de redes. Es decir, Marcos, que estamos hablando de que hemos de encontrar el punto medio entre China y Google, básicamente. ¿No? No, a mí me gusta el viejo oeste. Sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hemos vivido en el viejo oeste y molaba. Entonces, ahora que nos encorseten cada vez con cosas nuevas y cada vez más y cada vez más, dices tú, esto cada vez se parece menos al viejo oeste y parece más a una cárcel, ¿no? Me gusta mucho el símil esto. Aquí, a ver si al montar metemos el Telegraph Road de Dire Straits, que es la canción aquella de un cuarto de hora dedicada a la extensión del telegrafo, porque es el fondo perfecto para él. Perfecto. Me gusta. Me gusta el argumento. Sí, yo no soy muy amigo de las conspiraciones, de pensar que todo está pensado por una mente brillante que poco a poco nos lleva. Pero bueno, aquí voy a hacer un pequeño saltito. Yo no sé si os acordáis de los famosos decodificadores de Canal Plus, ¿verdad? Y aquellos años en los que la gente era capaz de diseñar tarjetas que podían decodificar y entonces lo veías gratuitamente, etc. Bueno, había un mundo ahí y en un momento dado, pues Canal Plus acabó con todo aquello y empezó su negocio de verdad. Bueno, alguien dijo la misma versión de Microsoft, ¿no? Regalo mi sistema operativo, lo dejo copiar, lo dejo que todo el mundo lo tenga. Y bueno, todo el mundo está enganchado a utilizarlo, ahora ya sí, ahora me pongo a cobrar y me pongo a hacer. A mí me parece, a mí me parece que algo de esto ha pasado. Efectivamente, alguien nos dejó entrar en Disneylandia, en el Antiguo Oeste o como lo queramos llamar, y una vez que ya no podemos vivir sin ir al salón todas las tardes, alguien dice, aquí para entrar hay que pagar. Esto no era gratis, chavales, esto era mío. Y por ahí yo creo que va el tema. Pero dejadme que se hable de una cosita que yo creo que es interesante. Dice, vamos a perder la normalidad de la red que hemos explicado. Eso significa que no podremos ir a todos los sitios o que para ir a ciertos sitios deberemos pagar más o debemos hacer cosas distintas. Sin embargo, en el otro sentido, es decir, en el sentido de la vigilancia que supone la red para cada uno de nosotros, eso sí que va a estar abierto a pleno pulmón. Alguien ha mencionado aquí la NSA y seguramente nuestros servicios de información. La red sí que permite llegar a nosotros, a nuestras costumbres, meter nuestros datos en esos big data que utiliza Google con tanto acierto, pero no nos va a permitir llegar a los sitios. Pero sí va a aguardar que queríamos llegar. Alguien sí va a meter en una base de datos que Francisco Molinero quería ir al Pedrete el día 15 de diciembre a las 17.57. Otra cosa es que yo no le haya dejado ir o que le haya dejado ir más despacito. Esto es importante de ver. O sea, no hay reciprocidad en cuanto a la capacidad que yo tengo de viajar por esa red que ya no será neutral, pero por lo menos debería poderlo hacer de una forma un poquito, digamos, con cierta libertad. Eso no va a ocurrir. Y luego, no olvidemos algo que es verdaderamente importante. Las infraestructuras que manejan Internet hasta donde yo sé, creo no equivocarme en esta afirmación, ninguna pertenece a ningún gobierno. Y este dato es muy relevante. Sí, hay una cosa que parece que esto nos coge muy de Estados Unidos, que dicen, bueno, pues fue Estados Unidos el que aprobó quitar la neutralidad de la red. y aunque Javier decía que los nombres son irrelevantes, yo creo que a veces es importante decir este ha sido el culpable, que quede para la eternidad. Ajit Pai fue el presidente de Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. Pero claro, nos suena muy lejos Estados Unidos. Sin embargo, yo estoy mirando ahora una web Vodafone Pass en la que te dice datos ilimitados para tus aplicaciones de música, vídeos, redes sociales y mapas. Joder, genial. No voy a pagar nada por ninguna aplicación y entonces bajo y digo Social Pass. Pues para Facebook, para Instagram, para Twitter, Pinterest, Snapchat, y tal. Y Telegram. ¿Dónde está Telegram? ¿Y Open Street? Y Open Street Maps. Exacto. ¿Dónde está Open Street Maps? Tendría otra que es Maps Maps Pass. A ver, déjame darle más cuatro, pero bueno, tampoco esta página. Vale, a ver, mira, pues no está Open Street Maps, está Google Maps, está Here, está Waze, que es también Google, TomTom, Teleadvisor, pero Open Street Maps no. Es decir, la gente cuando use esta tarifa lo que va a hacer es ir a Google Maps, sí o sí, aunque ya la mayoría vayan igualmente, pero bueno. Entonces lo que comenta Paco, claro, ¿quién va a usar Open Street Maps gastando datos? Imaginemos que todas estas sean gratis y el resto que uses pagues un mínimo, pues obviamente vas a ir a las gratis sí o sí, ¿no? Lo que también era simpático es que Vodafone, o por lo menos el Community Manager de Vodafone no se daba cuenta porque en Twitter anunciaban este Vodafone Pass como diciendo qué guay somos, somos geniales, que os damos un pase gratis a todas las aplicaciones que uséis y le contestaba un chico intenté buscar el tuit pero no lo encontré decía os acabáis de cargar la neutralidad en la red y le contestaba a Vodafone que no, que él podía usar otras cosas, o sea, no se daban cuenta que favorecer unas aplicaciones o unas webs o un servicio sobre otro realmente lo que te estás cargando es esa neutralidad, que el mejor ejemplo es el que nos ha dado Paco con Netflix o con OpenStreetMaps es decir, si yo al final me dejan gratis estas aplicaciones pero en cuanto me salga de ellas pago un mínimo que no es el caso, creo que te dan un mínimo gratis también pero bueno, pues obviamente voy a tirar las que son gratis vamos a poner por ejemplo WhatsApp contra Telegram es decir, todo el mundo va a seguir usando WhatsApp porque va a ser más gratis que al final es donde duele en el bolsillo Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta mirad, nos van a cocer como decían una rana si tú la metes en un polvo de agua caliente la rana salta pero si tú la metes en agua a buena temperatura y la vas calentando despacito te la terminas comiendo asada yo creo que esto es lo que están haciendo nos están calentando poquito a poco Ya veis que el tema no pinta bien de todas formas creo que todos sabemos que había alternativas hubo un proyecto ya hace años que es un proyecto que sigue lo que pasa es que queda muy bajo mano muy a pequeña escala porque no da velocidad porque es todo muy dependiente de colaboración individual pura y dura que sería casi casi un recuerdo de aquella primerísima internet vamos a ver de ese mundo del oeste antes de empezar que decía Marcos que sería ese proyecto Wi-Fi Net con G con G U que era que tú tenías un ancho de banda y utilizabas lo tuyo y dejabas una parte abierta para que otra gente se pudiera conectar de router a router al fin y al cabo llegamos siempre a un cuello de botella en algún momento has de pasar por esos grandes operadores con lo cual el problema de fondo aquí es el mismo esta estructura esta infraestructura actualmente ha de ser algo público algo del común o ha de seguir siendo un terreno en el cual las privadas nos van dando el caramelo nos van llevando donde quieran y después pues tragas con lo que tengas que tragar el problema yo creo que principalmente la mayoría no vemos este servicio como básico de hecho yo creo que no es tan básico como el agua o la luz por ejemplo obviamente de hecho hemos vivido tal vez la mayor parte de nuestra vida sin internet y no pasó nada obviamente no es un servicio básico pero repito métete ahora mismo en cualquier ciudad y vamos a hacer una cultura urbana por todas partes sin muchos de los servicios de la red sí lo que pasa que era con lo que quería enlazar no es básico pero al final a la gente no le importa es decir que nos importa a los tres que estamos aquí o a los oyentes que tenemos al otro lado somos demasiado pocos es decir a la a la vecina que tengo al lado que usa el móvil solo para acceder a internet y para usar whatsapp igual facebook pues le va a dar igual no va a entender esto de la neutralidad de la red que para eso hablamos de este tema ¿vale? para darle un poco a conocer pero el problema es que esto va a quedar en un nicho de nosotros mismos en los que no va a trascender a la ciudadanía es decir nadie va a protestar bueno puede protestar un mínimo de gente pero no va a tener relevancia esa protesta con lo cual los gobiernos y las compañías van a seguir haciendo lo que les dé la gana y yo creo que lo único que nos puede salvar es eso pues que venga un gurú pues yo que sé incluso este Elon Musk que diga pues mira yo voy a poner internet con satélites por todo el planeta y bueno pues pagarás la cuota a él pero claro luego él podrá igual hacer lo que quiera igual tampoco hay neutralidad es que tela es que hay yo creo que habría que replantear igual eso un P2P en el que no haya policías que no haya dueños de cómo hacer las cosas no sé igual también el viejo oeste al final también prosperó ya no existe ese viejo oeste igual parecemos cavernícolas aquí soñando con con los con el viejo salón ¿no Paco? pero no lo sé a ver yo creo que yo creo que no no parecemos cavernícolas yo no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor sino que hay tiempos hay distopías del futuro que son malas yo creo en una yo creo que que internet sí debería ser un servicio público porque porque ayuda a igualar las posibilidades que tienen las personas da igual en donde hayas nacido donde has vivido cuál sea tu tu nivel social si tienes el acceso a toda la información tienes algunas posibilidades si esa información ya no es neutral y no tienes un acceso igualitario solo los que tienen muchas posibilidades económicas pueden tener buenos accesos por lo tanto yo sí creo que no se trata de regresar al pasado sino de construir un futuro que verdaderamente sea potente e igualitario para todo el mundo y ese es el estoy de acuerdo contigo Marcos es el deseo de muy poquitos porque la gran mayoría la gran mayoría viven de una forma muy acrítica todos estos problemas digamos de la tecnología como si la tecnología no tuviera que ver con las vidas y es al contrario ahora la vida casi siempre depende de alguna tecnología siguiendo esta línea pensad por ejemplo hasta qué punto te pueden decir bueno es que en el fondo eso es un lujo es un servicio privado a ver en este país tenemos un grave problema de despoblación y de a nivel de los pueblos y entonces lo que se está buscando siempre de forma sistemática es la expansión de la tanto de la fibra óptica como de los como de las las wifi abiertas las wifi públicas para los pueblos eso se está haciendo se están poniendo los pueblines se están poniendo los routers abiertos incluso no tiene ni que tener ayuntamiento a veces son pueblos que dependen de ayuntamientos de ayuntamientos mayores y eso se está haciendo ¿por qué? porque se tiene muy claro que actualmente un lugar donde no puedas tener un acceso a esa información no acaba de no puede acabar de despegar porque económicamente no tiene acceso a un montón de a un montón de servicios hay un sistema que es ese y luego que sería el que derivaría de los ayuntamientos pero después hay otro que lo hacen los propios pueblos en los cuales se hace con unos accesos punto a punto de pueblo a pueblo no con wifi sino con no recuerdo el mismo como se llama el servicio de conexión a la distancia con antenas punto a punto de forma que se busca un nodo que tenga una buena conectividad y a partir de ese nodo se van conectando diversos pueblos a base de repetidores y se crea una red paralela que no pero como siempre acabamos viendo a esta red oficial si no fuera tan importante si no se hubiera transformado en algo muy 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 básico para la vida en general no hubiera la preocupación porque ese despliegue requiere una inversión una inversión importante y nadie se lo plantearía ojo que yo antes comentaba también sobre algo así sin mirar porque realmente yo no entiendo al final eso que acabas de comentar va de un nodo a otro nodo pero al final siempre está en una fibra óptica o va por satélite o como va eso sabes al final acaba generalmente en un en un nodo de comunicaciones te lo digo porque ese proyecto además lo habíamos mirado hace muchos años para hacer una cosa parecida en las redes de los institutos para aprovechar el ancho de banda excedente eso era cuando había ancho de banda excedente si porque también bueno ahora estamos aquí en el 2019 casi 2020 pero bueno ya hemos leído cosas como lo de Elon Musk que quería poner satélites para la internet también hemos leído que Facebook quería hacer lo mismo o Google Google quería poner globos aerostáticos que diera internet creo también por África puede ser o algo así recuerdo entonces bueno hay empresas que quieren plantear yo creo que nuevas formas de acceder a internet ojo que tenemos a veces una mirada muy occidental y esta China y esta China que es un caso muy claro de no neutralidad de la red hay sitios a los que no se puede acceder hay muchos países ahora mismo en el mundo que no permiten que sus ciudadanos accedan a depende de qué sitios y es un gigante y tiene capacidad para mover sus propios servicios sus propias redes etcétera yo creo que bueno hay muchas digamos batallas por la libertad y porque la gente tenga posibilidades de desarrollo está la tecnológica que por desgracia como decía Marco no surcita mucho interés es una batalla importantísima de verdad nos jugamos que en el futuro haya grandes masas de población en muchas partes del mundo que solo puedan acceder a lo que se quiere que accedan y eso es grave muy buen punto ahí Paco aunque bueno obviamente es muchísimo peor un proxy a nivel de un país en el que te capan que te capan leer nuevas mentalidades que no tienes en tu país claro tienen miedo a esa revolución o lo que sea pero si bueno nosotros no estamos hablando claro de ese encosetamiento de decir tú puedes visitar esto y esto y fuera de ahí ya no puedes visitar nada y se crea su propio Disneyland en la que tienen sus propias redes sociales tienen sus propios servicios tienen todo hasta su forma de pagar que por cierto el otro día buscando un móvil barato casi ningún móvil barato tiene NFC pues no tiene NFC porque en China que casi todos los móviles baratos provienen de China pues usan el web app este web chat y lo que pagan es con un código QR con lo cual casi nadie necesita un NFC y por eso los NFC no vienen preinstalados en móviles baratos eso se llama Alipay y lo tiene la empresa Alibaba que todos conocemos un magnate del tinglado y si son cientos de millones de personas en Asia y bastantes van a empezar a ser en Europa que tengan el servicio de pago con Alipay con tu QR puedes pagar fácilmente bueno como he dicho antes hemos de intentar encontrar un punto medio entre Google y China básicamente no pero Google no es el extremo no no China es un extremo y Google está ahí en medio no está en el extremo ¿qué estaría al otro lado de China? Facebook no al otro lado al otro lado el viejo este del internet de hace 20 años para mí ¿no? bueno es un planteamiento vale Napster ¿no? Napster sí claro y si nos vamos ahí aterra ¿no? bueno hoy ya hemos citado Alta Vista ya no vendrá de ahí somos muy mayores sí bueno pues si os parece bien nos seguimos por este tema vamos a abrir el segundo tema que este ya ya le hemos dado bastante talla no hemos llegado a ninguna conclusión pero en el fondo creo que es que no hay ninguna conclusión a la que llegar estamos haciendo un aviso a navegante de decir señores que vemos un futuro si esto sigue así vemos un futuro muy malo en el cual ya ni siquiera vamos a tener la posibilidad de elegir qué es lo que vemos ni qué es lo que leemos y nos lo habrán quitado en nombre precisamente de esa capacidad de escoger es así Javi pero sí es eso que al final nosotros con este podcast simplemente damos nuestro punto de vista que podrá haber mejores peores distintos pero yo creo que sí que igual al despertar un poco la curiosidad dar relevancia igual a algo que se nos pasa por alto en el día a día es decir ostras pues mira esto sí es interesante ¿no? dar simplemente conocimiento criticidad ¿no? luego que cada cual oye que diga a mí me da igual yo quiero mi whatsapp gratis en Vodafone Pass sí pero esa misma persona precisamente Marcos y ya aquí lo dejo esa misma persona que te dice eso es la que no se da cuenta de que se puede encontrar mañana con que esa Vodafone diga pues ahora nos pasamos a este nuevo servicio que hemos montado nosotros y solo funcionas con este servicio y whatsapp ya no funciona y entonces viene el llanto y el cruje de dientes sí exacto pero bueno yo creo que nuestros oyentes precisamente creo que no estén en ese lado sino en el nuestro creo que todos los que nos escuchan saben bastante de estos temas más que nosotros seguro estoy convencido de ello y seguro que en los comentarios nos dirán más de una cosa y más de dos que se nos ha ido la cabeza porque nos hemos calentado bastante la lengua bueno pues pasamos a un segundo tema este primer tema era bastante ideológico en realidad la parte técnica no podíamos meternos demasiado porque no está en nuestras manos pero el segundo tema sí que es un poco más técnico bienvenidos a los ingenieros hablamos una vez más de la obsolescencia programada recordáis que más de una vez hemos hablado en este programa de las pizarras digitales como uno de los grandes temas uno de los grandes gadgets que se han metido en el mundo de la enseñanza desde hace años que han tenido una extensión brutal en los últimos años con la informatización de la escuela desde Ubuntu 1804 tenemos un problema grave tenemos un problema grave que consiste en que las pizarras anteriores que funcionaban con Linux sin ningún problema no estamos hablando de máquinas que hayamos tenido que hacer ingeniería inversa o que directamente los controladores no funcionaran son máquinas que están en perfecto estado de funcionamiento no hay ningún problema físico ningún problema electrónico todo está bien pero hemos tenido un problema que lo hemos generado nosotros y es que la manera de disponer los módulos en el kernel se ha cambiado y el orden en el cual se montan los servicios se ha cambiado y muchas de ellas actualmente no funcionan todo lo que es anterior a cierto año no funciona por el tema de los USD del orden en el que se monta el servicio USD básicamente y los módulos del kernel volvemos a estar con la obsolescencia programada no estamos hablando de cambiar un móvil que te buscas uno metido a la piscina y algo que para mí es impensable de 300 euros estamos hablando de aparatos muy muy caros estamos hablando de un equipamiento muy potente a nivel económico y que prácticamente se está exigiendo cambios adelante Paco si yo quería un poco a lo mejor matizar este es un territorio en el que me muevo no como un pez en el agua sino como un pez fuera del agua por lo tanto quizá llegue alguna alguna gilipollez y pido disculpas de antemano pero va por las mías no te preocupes si la idea es la siguiente una cosa es que que una empresa decida construir fabricar inventar un aparato el que sea una impresora que era el caso más terrible que había con las Epson famosas que va a imprimir 600.000 páginas y la 600.000 una ya no la va a imprimir porque yo decido que esa impresora muera en ese momento para mí eso era la obsolescencia programada yo programo la vida máxima de utilización de este aparato y otra cosa es creo yo el tema de las pizarras digitales que es una especie de tiro en el pie que nos damos nosotros mismos es decir nosotros hablando de Linux y de Ubuntu que en un momento dado hacemos que ese equipamiento que ya es imprescindible en muchísimas escuelas no se pueda utilizar desde un sistema Ubuntu un sistema Linux ¿vale? yo creo que son son cosas parecidas pero no son exactamente iguales y eso tiene que ver me temo tiene que ver mucho con el porcentaje de usuarios que están perjudicados por ese tipo de problemas es decir si mi instituto o mi escuela utiliza Microsoft Windows seguramente no tiene ningún problema y sin embargo si utiliza un sistema Linux o un sistema Ubuntu muy posiblemente si lo tenga no hablamos tanto de obsolescencia programada sino del poco cariño quizá que en algunos casos tenemos en Ubuntu por por los pequeños sectores de la población que están intentando llevar nuestro sistema operativo hasta hasta el final en este caso hasta la escuela ¿no? Hombre Javi yo lo que opino es te quería preguntar ¿has creado un bug? ¿un bug? Más de uno y más de dos y me he estado peleando durante dos años con la casa imagínate vale vale es que a veces lo que a veces se oye muchas quejas de cosas es que esto no hace esto entonces vale pero lo has reportado has ido al desarrollador que hace eso para que te tenga en cuenta tu opinión si es posible solucionarla porque bueno es lo que dice Paco ¿no? seguro que con Windows funciona perfecto entonces claro nosotros somos cabezones y queremos que todo funcione con sistemas operativos libres lo que pasa es que ahora el tiro del pie es nuestro es de nosotros mismos si hemos cambiado la forma de levantar los módulos y hace que la pizarra se quede cao es culpa nuestra ¿no? ¿no es fácil volver atrás o está System D por ahí metido? sí en parte System D pero bueno básicamente a ver primero eso lo he dicho ya yo que el fallo fue nuestro cambiamos ese aspecto y no se tocó y sí se han reportado los bugs y no solo se han reportado los bugs sino que se ha hecho ingeniería inversa y se ha buscado qué es lo que qué es lo que hay y dónde estaba el fallo y cuál estaba el fallo es decir las pizarras ahora mismo te funcionan con una 1604 no funcionan con una 1804 directamente a partir del cable 415 hay algo en el montaje de los USB que no funciona es un montaje de servicio USB directamente que bloquea esas pizarras bloquea esas pizarras probablemente vuelvo a decir y esta vez es culpa nuestra y lo hemos de asumir y lo hemos hecho nosotros y la empresa evidentemente ve la oportunidad de vender en otras pizarras y no mueve un dedo aunque lo reportes que son dos problemas el problema es que las pizarras trabajan un poco a nivel técnico como si fueran escáneres trabajan a un nivel muy bajo muy bajo eso quiere decir que hay permisos que no son los normales probablemente se han reforzado los permisos a acceso a USB para asegurar ciertas cosas y de rebote todo eso se ha eliminado eso que ha querido decir pues probablemente han salido de circulación escáneres viejos que eso no tengo controlado y este mundo luego hay por otra parte os tengo que desmentir porque en Windows sí que da problemas hay mucho de ese material que ni por asomo funciona en Windows 10 ni 8 ahora bien si hay gente que mantiene los sistemas viejos y no los actualiza pues puede ser que claro porque está funcionando con el canal viejo es decir si yo pongo un Ubuntu 14 esa pizarra va como un tiro y no hay ningún problema pero empiezo a tener los problemas por otro lado con otras actualizaciones de hecho se puede llegar a crear y eso lo podemos llegar a crear nosotros porque otra gente no un híbrido absoluto en el cual tengas un Ubuntu 18 con un kernel de 14 y sí es un monstruo de Frankenstein pero se puede llegar a hacer se ha hecho dado que parte del código está abierto se ha hecho la investigación para ver dónde estaba el fallo y el fallo viene del orden de montaje el orden de montaje de qué servicio se activa primero qué servicio se activa después los módulos están pero claro si el montaje no permite el acceso se acabó se acabó la broma ya no hay nada que hacer hay soluciones hay soluciones muy sencillas que es que un cable no esté enchufado y lo enchufas después es así de estúpido es tan estúpido como eso pero claro nos hemos suicidado nosotros quizá no hay cariño por ese mundo quizá hay toda una parte de fantasmada en el despliegue informático de los centros mucho hay una falta de interés por parte de las empresas también ¿por qué? por parte de las empresas y por parte de la administración porque la administración últimamente está recuperando el control de los centros y está recuperando en base a los grandes servicios que proveen conexión y que proveen datos y que proveen material dice utiliza Chromecast no perdón Chromecast no Chromebooks utiliza utiliza Macs utiliza es decir aquí volvemos a estar en un mare magnum de cosas un error es nuestro y grave y gravísimo pero por la parte empresarial tampoco hay ningún tipo de ayuda bueno yo eso es normal digo normal no es que lo acepte como bueno lo acepto como es lo que pasa cuando el dicho es muy pequeñito y ya digo Linus Ubuntu Ubuntu en la escuela es un dicho muy muy pequeñito pero bueno tenemos un podcast que tiene una difusión yo creo que relativamente interesante de gente quizás podamos hacer un llamamiento al final la comunidad es la que ha salido de muchos de estos atolladeros al final yo no soy desarrollador y puedo ayudar poco pero quizás pueda constituir un grupo de gente que estudie específicamente ese problema y haga algo para que para que para que esto esté solucionado o haga algún tipo de de no lo sé no sé exactamente cómo llamarlo yo no no quiero hablar de otra distribución distinta especializada en educación pero bueno algo que permita que todas esas pizarras que están en perfecto funcionamiento puedan seguir funcionando muchos años ahorrando mucho dinero a la administración pública en las diferentes escuelas pensad que lo que se está ofreciendo ahora desde la administración pública y evidentemente no hace falta decir a instancias de quién es la la literalmente tablets de tamaño pizarra digital lo cual supone un problema por añadidos de sistemas operativos intermedios los profesores no tienen ni idea se creen que es una pantalla a la que van a conectar y luego no funciona y aparte ya no entramos en el problema de las tablets ya sabéis mi afición a ese a ese dispositivo por otro lado os puedo decir una cosa buena que ha salido de eso que es que el tiempo que se le ha dedicado ha habido un grupo de gente muy reducido pero no ha dejado de ser una comunidad una comunidad de gente que estábamos detrás de ese mundo escolar unos alumnos de prácticas que han estado pegándose con el sistema a nivel de ver dónde se monta este servicio dónde se monta el otro han hecho un trabajo de investigación que a veces no se hace en otras partes porque hay un manual de servicio en el cual vas a él y tiras por el camino del medio han hecho ingeniería inversa de todo lo malo se puede sacar algo bueno siempre montar una comunidad a la práctica ya se ha hecho porque se ha hecho en general en profesores que trabajábamos con una marca determinada de pizarras apromician para ser precisos y ¿por qué se ha dejado? pues porque la respuesta administrativa ha sido en vez de ofrecer ayuda decir ¿encontráis algo? ¿encontráis algo? ¿encontráis algo? ¿ya habéis encontrado algo? ¿ya se puede? ¿ya se puede? ¿ya se puede? y eso acaba cansando acaba cansando y más cuando el apoyo de la empresa ha consistido simplemente es ¿verdad que los modelos nuevos funcionan? sí pero los otros los modelos nuevos funcionan ya está no hay más problema y Javi te quería preguntar como profesor que eres y visto que ya tienes este tema un poco más avanzado para algún otro profesor que nos escuche en este país o en otro que igual tenga otras pizarras tal ¿tenéis algún no sé algún repositorio algún GitHub alguna página en la que esté en la información de cómo pachear esto y hacer que funcione? pues la información está directamente en la página de Promician en Promician.org en los foros de consulta porque directamente se pasó la información se dijo dónde estaban los fallos y cuáles eran los fallos a nivel de código no se ha tocado código porque se llegó a plantear lo que pasa es que después el proyecto se dejó un poco porque teníamos una solución más sencilla pero ha sido culpa nuestra también tendríamos que haberlo hecho de meternos en el System D y reordenar el montaje claro tampoco sabemos qué consecuencias puede tener ese reordenamiento del montaje variar el orden y decir no no que esto se active en este momento y no en el otro para que no se interfieran evidentemente eso ahí igual eso tiene efectos secundarios para eso hace falta una máquina de pruebas hace falta una serie de historias ya después en la descripción del programa ya colgaremos el enlace de la discusión sobre 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 este tema compromician para que se pueda consultar una tontería que bueno igual seguramente hayáis probado habéis probado D1 por ejemplo que es una Debian sin System D sí y tiraba y tiraba entonces quitamos System D de todos los sitios y libres ya de System D con todas pizaras funcionando no me lo digas dos veces bueno hay una charla ahora en Debian creo para sopesar esto de System D qué hacer con ello y bueno la verdad es que lo metía bajo tierra ya ahora que habéis sacado Debian y para un futuro programa oye se oye algo ahí como de la divergencia entre Ubuntu y Debian ¿no? ah pues no mente de nada a ver cuenta cuenta simplemente un rumor ¿no? algunas de las cosas y las decisiones que está tomando Ubuntu parecen querer separarle del camino Debian algo he oído tampoco he puesto muchas veces pero algo he oído que Ubuntu se quiere prácticamente establecer como distribución madre y olvidarse solamente de Debian bueno no sé nada más ya podemos investigar y es un tema que puede servir para otro programa tenéis de momento sobre este tema alguna cosa más yo os digo yo lo considero obsolescencia programada Paco no estoy de acuerdo contigo por eso porque tiene un arreglo muy sencillo y la empresa se niega a hacerlo yo yo no lo veo como obsolescencia por el motivo de bueno ahora mi pregunta es si hay un software con el que funcione porque para mi obsolescencia es yo tengo una tele y el día de mañana por el software de esa tele deja de funcionar porque realmente lo que vosotros hacéis es un hackeo en el que metéis otro sistema operativo y no funciona con ese otro sistema porque lo que estáis haciendo es hackeando la pizarra en este caso pero obsolescencia sería que el propio sistema operativo de esa pizarra deja de funcionar o de dar unas prestaciones dadas no teóricamente obsolescencia sería que estuviera literalmente es lo que ha definido Paco que es que hubiera esas pizarras tuviera una fecha de finalización en la cual se cayeran y no funcionaran y hubiera un chip allí que estuviera contando y una cuenta atrás por decirlo mal y pronto en este caso estamos hablando de tenemos el código nos negamos a cambiarlo sí técnicamente utilizando técnicamente el concepto no serio una obsolescencia a nivel efectivo a mí me lo parece sí efectivamente aunque el término es lo de menos ahora pero aquí aquí estamos hablando quizás de un puntito que sí tiene interés y es que hasta qué punto este sistema operativo nuestro que tanto queremos y tanto usamos de alguna manera prometía mantener digamos una una utilidad hacia atrás que por morde muchas dificultades no siempre consigue o sea acordaros de de los los 32 bits etcétera no decir que es muy difícil es muy muy difícil querer ir hacia adelante manteniendo un sistema operativo moderno utilizable por los equipos nuevos etcétera etcétera y a la vez ser capaces de seguir trabajando en sitios donde el procesador es muy antiguo donde las placas madres son de una cierta manera etcétera etcétera entonces yo creo que ahí en ese en esta pelea entre estar a la cabeza y no olvidarse de los de atrás por desgracia algo algo de girones nos vamos dejando ahí sí bueno es otra forma de desarrollo yo por ejemplo a veces pienso cuando me dan guerra los saltos de versiones por ejemplo de gtk2 a gtk3 que te vuelves loco reemplazando código ahí porque esto no funciona porque encima nos olvidamos que eso que cuando hay un salto de gtk2 a gtk3 pues eso hay una documentación nueva que a veces no la encuentras fácil porque es tan nueva que no no la encuentras cosas así tienes que pelear tienes que probar en lo último de lo último que igual está en fase beta todavía en el último Ubuntu beta para que puedas probar esa librería y te vuelves loco y a veces piensas eso que por ejemplo el desarrollo de Windows es súper distinto en Windows por ejemplo pues programas para Windows 7 y te dura 10 años ese programa ¿no? ¿cuánto duró Windows 7? 10 que está a punto ya de acabarse el soporte para Windows 7 bueno el caso de XP es todavía más más potente porque hace muchos años ya que no está mantenido y sin embargo sigue siendo el sistema operativo que está en montón en millones de máquinas en el mundo por ejemplo en Renfe Cercanías y que cuando se les cae aparece Windows XP detrás lo he visto en Sanidad hace unas semanas y sigue siendo un agujero negro de seguridad sí ahora ya cada vez menos porque nadie se preocupa de ese sistema operativo tan residual bueno pues si no tenéis ahora ningún comentario más sobre el tema ya hemos hecho la pataleta adelante Marcos a mí me gustaría ver una distribución para colegios para profesores una distribución educativa pero que fuera realmente una buena distribución en la que funcionase todo porque al final lo que ves son sucedáneos de coger Ubuntu y está en unos paquetes y pista y como decía Paco hace tiempo tu DNI electrónico sigue sin funcionar en Ubuntu a veces eso te da problemas según la marca que tengas de lector de DNI y entonces es eso al final lo que me sorprende es que no salga una distribución educativa pero en lo que todo funcione pero que funcione en pizarras que funcione en eso que haya programas interesantes de desarrollo nuevo en el que realmente que se escucha a los profesores y que se escucha a los alumnos yo creo que al final todas estas distros que salen o incluso aquella antigua de Ubuntu que no sé si ahora mismo de Ubuntu existe ya o no o si volvió no tengo mis dudas pues eso que realmente funcionen out the box que funcionen de primeras y que funcionen que realmente se escuche a los usuarios de que necesitan te digo de Ubuntu no existe es una de las cosas que desapareció hace mucho mucho tiempo y a los usuarios no se les escucha porque todos estos proyectos se negocian a nivel de los de los grandes servidores de comunicaciones de las administraciones en Cataluña se llama el CTTI en otros sitios no sé cómo se llama pero todas estas consejerías todos estos grandes servicios tienen un departamento dedicado a negociaciones donde se habla a alto nivel entre empresas y a partir de ahí te tiran un proyecto hacia abajo que puede funcionar o puede ser lo que le han vendido al que estaba allí que igual no te tiene ni sabe lo que ha comprado entonces el deseo te lo agradezco Marcos pero está muy complicado no nos van a escuchar no nos escuchan ni nos han escuchado Paco, diné sí, no yo estaba pensando en que quizá el deseo de Marcos yo he visto algunas veces distribuciones educativas o yo creo que mal llamadas educativas en el que lo que se hace es cambiar el skin ponerle cuatro aplicaciones bueno relativamente útiles para un estudiante pero quizá Marcos está hablando de algo un poco más potente que es pensar software y pensar con hardware que funcione que sea efectivamente autodos que yo monte todo lo que necesito en un aula y aquello me funcione que me funcione un servidor me funcione todo independientemente de que luego tiene que haber software tiene que haber aplicaciones específicas desde el punto de vista educativo que bueno eso sería otro planteamiento pero es verdad no voy a entrar ahí no voy a entrar ahí porque ahí podríamos tenemos muchos temas que rascar ya bueno es un deseo quizá ojalá ojalá tantas cosas bueno pues si no tenéis ningún tema más ahora mismo si lo podemos dejar porque aquí podríamos seguir otra hora otra hora más yo podría seguir rajando y envenenando el ambiente si si otra hora otra hora ya que estamos ya no vendrá de aquí pasamos a las noticias ¿sabéis qué? Zorin 15.1 que está basado en Ubuntu 1804 LTS incrementa sus descargas con los jugados ¿de quién? de Windows 7 Mozilla muestra pérdidas por primera vez en su historia cosa que parece relacionado con el aumento de presupuesto en la división de desarrollo para independizarse de Mr. Google Ubuntu Ubuntu pide colaboración con encuestas para mejorar la nueva LTS 2004 a toda la comunidad tenéis el enlace en bit.li barra 2 SU U mayúscula M 0 E mayúscula esperamos que todos los que podamos colaboremos para así poder decir que una pequeña parte de Ubuntu también es nuestra Importante ahora el director de Ubuntu Desktop es Martin Winpress cosa que me gusta mucho porque siempre escucha a todo el mundo yo creo que que esta encuesta posiblemente influya en algo si la rellenamos de hecho no recuerdo que se convocara esta encuesta antes o sea que igual la presencia de Martin Winpress ya está marcando algo a ver si sale algo bueno creo que hubo alguna otra sí 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 hace dos o tres años sí que hubo una encuesta por ahí del tema y luego hubo muchas críticas por el poco caso que se le había hecho pero bueno vemos que esto cambie bueno pues hasta aquí llegamos hoy como veis nos hemos metido en el barro hasta las orejas con temas relativamente complejos con temas complicados que podían generar bastante discusión mis compañeros se han dedicado a llevarme a la contraria como tienen por costumbre y yo a ellos ya no viene de ahí y nos despedimos hasta el siguiente programa que ya será el año que viene lo más pronto posible y en el cual esperamos estar los cuatro de nuevo hasta luego Marcos bueno hasta luego muy felices fiestas a todos a todos los oyentes a vosotros por supuesto y que tengáis muy buen buen año nuevo a ver en el 2020 no sé cuándo volveremos yo supongo que después de las farturas que pillemos en fin de año y en navidad así que o cuando os haga alguna noticia así controvertida así que bueno que tengáis muy buenas muy buena entrada de año y muy felices fiestas a mí me parece que volveremos a mediados de enero no sé por qué pero bueno ya veremos Paco encantado de haber podido estar contigo otra vez no el gusto es mío siempre es un placer y siempre lo digo este rato que pasamos preparando el podcast y luego hablando en él realmente es es estupendo os recuerdo un par de cositas que nos deis el like ya sabéis que de esto viven los podcasts que se difunda nuestro podcast y algo que a mí me parece muy 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 interesante y es por favor de qué queréis que hablemos qué temas queréis que toquemos cualquier tema para debatir y para discutir nosotros pensamos en muchas cosas pero necesitamos que nos digáis de qué os interesa hoy día oírnos hablar de fútbol pues después de este penalti que nos acaba de colar por la escuadra Marcos nos despedimos hasta el siguiente programa y muy buenos días a todos hasta luego adiós chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!